Claudi, te esperaba, te esperaba. Tirate un ratito. Digo un abrazo, digo un abrazo. Es que recién nos vimos. Una vez escuché que hay que abrazarse siete veces por día. ¿Con quién? ¿Con la misma persona? Con gente. Dice que hay buena energía. Complicado. Eso escuché una vez. Tenés que tener siete personas con las que te lleves realmente bien. Y sí, que te la pases buena, porque si no... Bueno. Bueno, ravioles caprese. Aquí tenemos la muestra. Ya lo tenemos terminado. Había ocho ravioles más, pero bueno, hay gente acá, chicos. Acá la gente siempre está esperando que nosotros cocinemos para comer. Claro, el plato, esto volvemos con la vanidad. A ver. Cinco ravioles. Es para presentarlo, para que... Pero hay restaurantes que te sirven cinco ravioles. Sí, claro que sí. Y te dan. Acá yo traje 40. Ok. ¿Está bien? En un plato, tres de diez. Y yo le digo quince. Quince. Con quince raviolitos estamos bien. No sé, vamos a ver. Pero arrancamos con... Yo creo que para las dietas le dan hasta quince, creo. No me acuerdo bien, pero creo que... Ahora que somos, resulta que somos reglamentaristas. No, pero bueno, cuando uno va al nutricionista le dice, hasta quince ravioles se puede comer. Está bien, bueno. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué vamos a empezar haciendo? Vamos a hacer la masa. Una masa totalmente diferente a la que estamos acostumbrados siempre a ver, que es la masa que tiene siempre harina, un poquito de aceite en algunos casos y cada 100 gramos de harina se le pone un huevo. Bueno, en este caso vamos a hacer una masa de la zona de Capri. Ah, mirá que lindo. Sí, muy bien. Por eso Caprese. Por eso Caprese, exacto. Que solo lleva, muy fácil de hacer, harina y agua. Harina. Como si fuese un engrudo idealista. Un poquito de sal también. Sí, obviamente. Bueno, vamos a usar dos tazas y media de harina, que más o menos son medio kilito. ¿Sí? Con esto vamos a hacer 40 ravioles. Perfecto. Que usted siempre... 40 ravioles sin ninguna flor. Usted siempre me pregunta las cantidades. ¿Qué tal? Está muy bien que me lo pregunte. Sí, pero para saber. Está muy bien. Ahora, ¿esto es matemático? Digo. Sí. ¿Con medio kilo hacemos 40 ravioles con un kilo 80? Y sí, ¿por qué no? Perfecto. ¿Por qué no? Bueno, hasta puede, tal vez, estirarlo más y hace la masa más finita o no. Lo va... Borra, borra, violones. Yo con este tamaño hablo yo, ¿eh? No el tamaño suyo. Está bien, no, es un tamaño que está bien. Ponemos sal, unas dos cucharaditas de sal, no tanta, ¿sí? Y ahora le vamos a poner agua, hirviendo, como les dije, con nuestra pava eléctrica yelmo, que es increíble. Maravillosa. Increíble, realmente, ¿eh? ¿Cuánto agua? Agua lleva una taza y cuarto, más o menos. Vamos poniendo acá, se nos complica un poquito. Acá no usamos manito, acá depende. Acá no son, no son tarzanas acá. No, pero yo uso las manos, ¿eh? Sí, 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 pero con el agua caliente también. Sí, la hice ayer, le voy a decir una cosa. La hice ayer y me empecé a quemar un poquito. Y dijiste, bueno, bueno, no me mira nadie, agarro la cuchara. Yo dije, ¿estamos en el aire? En casa no. Bueno, me la banqué. No, pero está bueno, un poquito de calor. Obvio, justamente de estos días que no teníamos. Claro, que estábamos ausentes de tanto verano. Bueno, no. Le vamos poniendo así agua. Es simplemente un engrudito lo que vamos a hacer, ¿eh? Ajá. Como usted ve, y aunque no lo crea, se va a armar la masa. Yo no voy a poner la mano hoy porque, como todos estos días estuve amasando. Usted me vio amasando. Sí, totalmente. Estoy bien, acá mismo, en esta mesa. En esta misma mesa. Pero es verdad que esto se va a armar un bollo, ¿sí? No me quiero asociar mucho la mano porque, bueno. O sea, lo vamos a tener que ir viendo, pero más o menos para tener agua. Uno tiene que trabajarla más o menos unos 10 minutos, ¿eh? Trabajarla. Yo les enseñé todos estos días que hay que darle, darle, darle. En bollo, no sacarla y empezar a amasar. No, no. Acá, no, no, no. Después la tiramos en la mesada. Ah, ok. Quiere que lo haga, lo haga. No, 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 no. Yo para sacarla. No, lo tiramos en la mesa. Lo tiramos en la mesada y lo empezamos a amasar como hago siempre, ¿sí? Y un dato que no dije, que no quiero que la gente se enoje. Para esta masa vamos a usar harina triple cero, no cuatro cero. Perfecto. ¿Sí? Es una masa que... Igual en tu cuenta de Instagram, arroba CL Guarna, ahí van a encontrar día tras día todas las recetas e ingredientes para hacer los platos que nos hace Claudio aquí en el Canal de la Ciudad. Bueno, vente. Arroba CL Guarna. Grada. ¿Sí? Ahí van a encontrar toda la receta. Bueno, ven que, más o menos ven que se va formando. Hacen un rabio grande y listo. Después se lo hago. Pero bueno, yo quiero que vean que se está formando la masa, que se está haciendo el bollito, ¿ven? No quiero poner las manos porque ahora voy a hacer el relleno. Ah, ok. ¿Sí? Y les voy a mostrar la masa como queda terminada. Perfecto. Yo acá la traje. Como toda masa va a descansar. Necesita descansar por lo menos media hora. Media hora a temperatura ambiente. No la pongan en la heladera si la van a usar enseguida, porque si la ponen en la heladera, ¿qué va a pasar? Bueno, va a estar fría. Pierde los nutrientes esenciales. Va a estar fría y entonces la vamos a tener que dejar que se atempere. ¿Sí? Ahora la vamos a dejar acá. Perfecto. Porque después la vamos a estirar. ¿Sí? La tenemos allí. Bueno. Sí, rellenito. Un relleno súper rico. No es la típica caprese que uno conoce. ¿Cómo es la caprese? Cucurella, tomate, albahaca. Esto no es así. Esto no es así. Vamos a hacer una caprese diferente, como es la original, según esta persona que me lo enseñó. Exactamente. ¿Sí? Giuseppe Capri. Bueno. Para eso, vamos... Hijo de viejo Antonello, Antonello Capri. Vamos a necesitar ricota, 250 gramos. Aunque usted no lo crea, yo sé que usted no me cree mucho. ¿Cómo me lo estoy a creer, Claudio? No me hagas este desplante delante de tanta gente que me está mirando. No tomemos. Lo personal es personal. Eso es verdad. Eso es verdad. Cuando estamos al aire, somos como bananas en pilla. Bueno. Con 250 gramos, ¿cuántos ravioles les dije que yo hacía con la masa? 40. 40. Con 250 gramos de ricota vamos a rellenar los 40. O sea que fíjese que yo siempre estoy para que la gente no gaste tanto dinero. Está bien. Un 300 gramos de... Bueno. Un 300 gramos de raviolón. El raviolo es un... ¿Qué más le vamos a poner a esto? El fanfarrón, el raviolo. No, no, pero está bueno, está bueno. Va a ver. ¿Qué más le vamos a poner? Pollito. Pollito. Media pechuga que usted la puede hacer hervida, la puede haber hecho al horno, puede haber comprado en un supermercado un pollo al espiedo y le saca la pechuguita. Sin piel. ¿Sí? Le ponemos el pollo acá trozadito. ¿Sí? ¿Qué más vamos a poner acá? Sal. Sal, muy bien. Pimienta. Sal. A mí me gusta que las cosas tengan sal, no mucha, pero que tengan sal. ¿Me alcanza él, Celeste? Gracias. Con la pimienta del señor. Maxi Leniani, pimienta egipcia. Nuestro amigo. Acá le pueden poner cualquier pimienta, está claro que tiene que ser egipcia. Sí, obvio, obvio. No, no, no. Bueno. ¿Acá por qué? Un huevo solo. Vamos a poner acá un huevito. Miren qué lindo huevo. Y un poquito de albahaca fresca, recién cortadita, que la estuve cortando recién. Vamos a ponerle acá. Listo. Y le agregamos, que esto lo va a dar un poquito de consistencia y no va a permitir que sea tan húmedo el relleno, porque si no la masa se nos puede arruinar. Queso rallado. ¿Alguno en especial? Queso parmesano. Queso parmesano, si es queso parmesano, mejor. Y si no, le ponemos el que nosotros podamos conseguir, que nos resulte más económico en el momento. Entonces tenemos ricota 250 gramos, un huevo, albahaca cortadita fresca, una pechuga, que puede ser al horno o hervida, y sal y pimienta. Sal y pimienta. Y miren, esto lo vamos amalgamando, lo vamos mezclando todo, ¿sí? Y con esto vamos a rellenar nuestros exquisitos ravioles. 40 ravioles que estamos preparando. Y ninguna flor. Caprese. 40 ravioles y ninguna flor. A sus habitantes, señor. ¿Qué les pasa? ¿Cómo se dice? Odian el perfume. Odian el color. No me preguntes nada. ¿Y sabe que me dijeron a mí que... ¿Cómo puedo escribir los versos más tristes de esta noche? Claro. Escribir por ejemplo, brillan los astros a lo lejos. No hay más. ¿Sabes qué? Me dijeron que la calle donde están esos balcones es en Puevedón y Corrientes. Puevedón y Corrientes. Eso me dijeron a mí, y hay un mito que es en otro lado. Pero yo miré, y en realidad hay como 40 balcones y ninguna flor. El verso es 70 balcones. Es 70, digo, 70, perdón, perdón. Yo sé que 40 ravioles es como para hacer un parafraseo, ¿entendés, perdón? Parafraseo. Ya estamos. Entonces ahora vamos a estirar la masa y vamos a armar los ravioles con este aparatito y el raviolón para nuestro amigo Nacho. Muy bien. Nos vamos nuevamente al estudio Eduardo Cura del Canal de la Ciudad para que Gonzalo Capot solo nos ponga al tanto del mundo del deporte. Muchísimas gracias, Nacho, y muy rico lo que están haciendo. En cualquier momento me sumo, pero ahora tenemos que irnos a España. Ya vimos goles en Mendoza, bueno, ahora vamos a ver más goles. Los que pasaron ayer en Barcelona, precisamente en la Copa del Rey. Saben que el Barcelona tenía que levantar un 2 a 0 en la ida. Había perdido con el Sevilla, bueno, tenía que levantar por lo menos esa cantidad de goles. Terminó ganando 6 a 1. Este fue un momento clave cuando el partido recién iba 1 a 0 para el Barcelona. El arquero holandés Silesen le tapó un penal a Eber Vanega. Mala jornada para Eber Vanega. Mientras seguimos viendo ahí el gol de Rakitic. Apenas la tocó el croata. Lindo gol del exjugador del Sevilla. Un Barcelona que se mete por noveno año consecutivo en las semifinales de la Copa del Rey. Ahora van a ver, estamos viendo todos golazos, pero en un ratito nada más vamos a ver el sexto gol de Kiel, sino de Lionel Messi. Un golazo, mientras vemos el de Sergi y Roberto. No paran de tocarla estos muchachos que se despacharon con un auténtico 6 a 1 mientras vemos el único gol del Sevilla que sirvió para decorar la jornada. Muy lindo lo que hizo Messi. Saben que el primer gol fue de penal de Coutinho. El penal se lo hicieron a Messi, pero Messi se lo cedió al brasilero que no viene teniendo una buena jornada. Bueno, ayer metió dos goles por suerte. Y ahora escuchemos, después de, ahora que terminó, mirá, ahí vemos el sexto gol, un golazo, la tocaron todas. Después de ver el gol de Messi, escuchemos qué dijo la Pulga después del partido. Sí, por ahí se decía que tirábamos la Copa, que no queríamos. O el mensaje mío quizá se interpretó mal al principio de temporada y de ninguna manera este equipo quiere luchar por las tres competiciones como es la obligación de todos los años, estar en el Barcelona indica ir a por todo y lo vamos a intentar hasta el final y no tiramos nada. Bueno, hoy lo escuchamos a Lionel Messi, uno de los tres clasificados a semifinales junto con el Betis, junto con el Valencia. Hoy juega el Real Madrid y mañana se hace el sorteo de las semifinales, una Copa del Rey que se va a jugar el 25 de mayo, la final, en el Estadio del Betis. Esto es todo con lo que tiene que ver con el fútbol español, precisamente con la Copa del Rey. Vuelo con ustedes, chicos, allí en la terraza. Muchísimas gracias, Gonza. Lo que estamos haciendo ahora es la masa. Estirando la masa. Estamos estirando la masa con Claudio. Miren qué linda masa, ¿no? ¿Qué le parece? Bien, tiene un colorcito ocre. Porque la masa no está hecha con harina 4 ceros, como expliqué antes. Ah, 3 ceros. Es una harina 3 ceros que es de menos pureza, digamos, y de menos fuerza. Nosotros no necesitamos acá fuerza en la masa. Necesitamos algo que recubra. Muchas veces en pastelería se necesita una harina de fuerza, que es la que después tiene un poquito de leudante o algo así, o la 4 ceros que tiene fuerza. Esto no necesitamos. Así que usamos una 3 ceros. En algunos casos hay gente que hasta usa doble cero. Para panes muchas veces usa la doble cero. Y para las galletas, ¿vió? Sí. Se usa la 1 ceros. Así que fíjese, ¿eh? Ahora, escuchá, acá porque lo que tenemos en cuenta es lo importante es el relleno, no la masa. Por eso es, si uso harina 4 ceros, ¿qué me pasa con el ravioli? No, nada. Lo que pasa es que por ahí le sale un poquito más pesado, más duro. Ah, mirá. Entonces, buscamos una cosa. La masa siempre la tratamos de estirar lo más finita posible. No queremos comer masa. Nosotros lo que queremos comer es relleno, ¿cierto? Bueno, entonces, acá más o menos armamos una especie de rectángulo y vamos a utilizar un aparatito que yo tengo, que es para hacer este tipo de ravioli, o, bueno, lo pueden hacer, si no, le voy a mostrar otro método. Pero bueno, acá yo le pongo un poquito de semolín, que el semolín, a diferencia de la harina, no se humedece tanto, porque si uno después se espolvorea con harina, la harina empieza a tomar humedad y se nos empiezan a pegar. Con el semolín, no. Bueno, ¿esto qué hacemos? Esto vamos a poner una capita acá. ¿Sí? ¿Vio que es sencillo? Si uso una hielera para esto. Y si no tiene el aparato, uso una hielera, pruébelo. Lo que pasa es que va a ser un poquito complicado, pero bueno. Van a salir fríos los ravioli. Bueno, mire, una cucharadita le vamos poniendo acá el relleno con amor. Sí, ahí lo que noto es, me lo estás haciendo profesional. Amor es verdad. Bueno, estamos haciendo con amor y profesionalmente, ¿o no? Estamos trabajando con amor. Acá vamos poniendo, ¿ves? Mire qué lindo. ¿Te gusta? Me encanta, por ahora me encanta. Y vas a ver cuando lo pruebe. Vamos poniendo así, con paciencia, como siempre digo. Sí, se le puede el caprese. Se le puede poner algo más. Una avellana, una nuez. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si le queremos poner... El señor acá me había dicho antún. También lo podríamos hacer. Un picadillo de carne. Cada uno hace los rellenos con amor. No, pero relleno... A este relleno. A este relleno. Y usted decía ponerle... Y una castaña de cayú. Ah, cómo, sí, estaría rico. Me gustaría, ¿eh? Le da otra cosa, ¿eh? Uno después muerde y después... Y encuentra algo crocante. Sí, está bueno. Tiene razón, tiene razón. Los que me comí recién yo, los de mostaza. Otra vez. Los picamos. Vale, y... Le voy a tener una bolsa. Miren. Efecto crunch. Exactamente. Muy bien. Bueno, acá tenemos esto más o menos parejito. Y ahora la vamos a cubrir a la niña. La cubrimos acá. Sí. Estiramos un poquito de este lado. Presionamos levemente. Y con nuestro palito que estaba por acá. No me lo robe. Miren lo que es ese juguete. Era de mi mamá esto. Sí, bueno, está bien. No, bueno, era de tu mamá. Dejéme pasar tu mamá. Bueno, era de mi mamá. Mi mamá me lo dio. No, 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 no. Tu mamá. Y me dijo, si querés hacer ravioles, llévate esto. Bueno, así los presionamos. Acá no se van a cortar, pero vamos a presionar... Porque la falsa hielera tiene dientes. Tiene este borde, ¿vio? Que nos va a permitir hacer un marcado de todos los raviolitos que tenemos acá. Ahora viene la magia. A ver si sale. Miren si no sale. Y bueno, si no sale. Si no sale. Listo. Hacemos así. Levantamos. Pero mirá lo que es la zona de... Esto de profesional. Me encantó, me encantó. Bueno, ¿y ahora qué? Ahora ve que un poco se separa, pero nos falta la típica ruedita. Sí, corta... Corta idea. Ahí está. Y así vamos cortando. Cortamos los bordes. Cortamos acá. Y así vamos armando nuestra tanda de ravioles. Lleva trabajito. Bueno. Bueno. La masa la vamos a volver a utilizar después, ¿eh? Nada se pierde. ¿Puedo cortar? Sí, sí, sí. Perdóneme. No, está bien. Yo podría prender. Muy bien, muy bien. Yo me gusta esta. En vez de... Hacerle así como una franela. Exactamente. En vez de así... Claro. A usted le gusta pasarle... Exactamente. Para que no quepa en duda. Movimiento compulsivo. Exactamente. Yo supongo que después esto lo vamos girando. Muy bien. Y hacemos ahí. Lo vamos a ir poniendo. Repasamos los ingredientes, Marquito, ¿te parece? Para la masa... Para la masa... Acá tiramos un poquito de semolín. Y para el relleno. ¿Qué tenemos primero? La masa es muy sencillo esto. Dos tazas y media de harina. Dos tazas y media de harina. Triple cero, porque queremos una masa liviana. Queremos una masa pesada. Muy bien. Y una taza y cuarto de agua caliente. Sí. Hirviendo. Y ahí vamos a hacer, aunque ustedes no crean, vamos a ir trabajándolo. Y nos va a dar un bollo. ¿Sí? Nos va a dar un bollito. Dejamos descansar la masa con film aproximadamente entre 35 y 40 minutos hasta que obtengamos una masa más lisa Simpson. ¿Estamos? Para el relleno, 250 gramos de ricota. Los ingredientes, insisto, los van a encontrar en la cuenta de Instagram de Claudio, que es arroba CL Guarna. Muy bien. CL Guarna. Y esto que estamos hablando es para 40 ravioles. De este tamaño. Del tamaño que estamos mostrándole. 250 gramos de ricota. Ponemela de nuevo, Marquito, por favor. 250 gramos de ricota. Media taza de queso rallado. Preferentemente parmesano. Pero, si no, cualquier queso duro. Muy bien. Que adviertan por allí. Un relleno, un provolone. Este, y no hay mucho más. Un sardo, no, tampoco, no. Un sardo, no. Sí. Ponele. Albahaca. Fresca. Sal y vinilta. Si es posible. Un huevo y media pechuga de pollo, que puede ser hervida o al horno. No, acá, acá lo que vamos a hacer es hervir, al horno. Yo lo hice al horno el pollo. Al horno el pollo. Pechuga, bueno, va. Pechuga porque es mucho mejor. La aprovechamos más. No tenemos tanto lío de desgaste de hueso y todo eso. A pesar de que usted se que rueda por la patamuslo. Patamuslo. Bueno, y acá yo lo que quiero hacer es uno. Laulando en mi raviolón. El raviolón de nuestro amigo. Sí. Ponemos rellenito. Un poquito más. Un poquito más. Se me va a rellenar. Yo lo pongo más. Un poquito más. Y se revienta el problema suyo, ¿no? Sí. No es problema mío. Ahí está. A vos que te guste en alto. Así está bien. Así le gusta. En torre de Babel. Ponemos más. Ahí está. Listo. Ya está. Y ahora esto se lo... La tapita. Esto es para... Para alguien que querés. Y manual. No, no, no. Ahora hacemos... Mire, ahora hacemos así. La presionamos un poquito. Le sacamos el aire. Porque está bueno eso. Porque si no se nos puede reventar en el momento de la cocción. Voy a hacer una pregunta torpe. Mire, mire. Entre raviol y raviolón. Es el tamaño. Después lo de adentro es lo mismo. Lo de adentro es lo mismo. La harina es lo mismo. Perfecto. Sí, sí, sí. Ahora, mire. Está muy gordo. Me parece y bueno. Ahora, si hubiésemos usado todo... Sí. Hubiésemos... Hubiésemos... Perdón, ¿eh? Sí, no, no. ¿Qué de eso? Le hubiésemos hecho un así... Sí, pero no le queda muy grueso. Después nada más. Un buen ene. Le va a quedar muy grueso. No sé. A mí me parece una exageración. Bueno, está bien. Está bien, no importa. Cada uno hace lo que quiere y como le gusta. Yo en eso soy... ¡Ay, esto es mío! Esto es una maravilla. Ah, viste que hasta a vos te gustó. Hasta a vos te gustó. Estás en el gulmete. Estás en el picado. Veo qué pesa esto. A ver. A ver. A ver qué corresponde. Está bueno. Si a usted le gusta... Cuatro de estos. Cuatro de estos. Cuatro está bien. Está bien. Cuatro de estos. Esperá que lo presentamos por ahí. Póngalo allá. Mirá. Mirá qué cosa hermosa. Póngalo acá. Viene, póngalo acá, polo. Dale. Acá está. Dice, vamos a tirar al agua nuestros... Nuestros radioles acá. Al agua. Con sal. Yo le pongo un poquito de aceite de oliva. Sí, porque me gusta. ¿Esto es para que no se peguen o después va a agarrar al... Hay como un mito de eso. Yo creo que no es para más para sabor que para que no se peguen. Bueno, y ahí los vamos a ir lanzando para que después las muchachadas... Venga y coma. ¿Cuánto va a tardar esto? ¿Hasta que suban? Cuando suban ya los podemos seguir retirando. Más o menos entre cuatro y seis minutitos. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va. Salto ornamental ya sé. Esperá, chucutito. Vete que voy poniendo los míos y después pone el suyo. Muy bien. Ahí está, cayó. Bueno, veremos qué sucede después. Metemos. Tenemos nuestros 15 ravioles de prueba más mi raviolón. Ya puestos entre tres y cuatro minutos. Tardarán para subir, meterse en la superficie de la olla y ahí estarán listos para sacarlos. Y emplatarlo. Estamos en este momento lamentando el explote de mi raviolón. Explotó el raviolón. Era mucho relleno. Era mucho relleno. Yo le dije. Pero no lo cerramos como te dije yo. No, pero era mucho relleno. No le dejamos borde. Fue una cosa así que explotó. No te voy a olvidar nunca. Lo tiré acá y explotó. Quiero que sepas que no te voy a olvidar nunca. Jamás. Bueno, vamos a... Jamás. Pasarán otros muchos raviolones por mi vida, pero vos... Yo prometo que le voy a hacer uno para usted. Vos... No, 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 ha muerto. No es que para nunca más. No, no, no. Ahí está un poco el relleno. Dame un tenedor. Espere, espere. Ahora vamos a hacer un tenedor. Bueno, vamos a esto primero. Vamos a hacer la salsa. La salsa. La salsa. ¿Qué va a tener la salsa? Simple. Sí, perdón. Aceite de oliva. Bastante cantidad. Sí, generosidad. Porque tenemos un montón de... Ahí que se están cocinando. Albacca. Sí. ¿Sí? Y ralladura de limón. ¿Sí? Con todo esto hacemos nuestra salsita. Como siempre decimos a la hora de las ralladuras de cítricos. Sin llegar a lo blanco. Me echamos un poquito. Sí, sea naranja, pomelo, limón. Siempre, claro. Y demás. Y acá tenemos nuestros amigos. Sí. Que lo vamos a ir sacando acá. Lo vamos a ir tirando en nuestra... En nuestra salsita. Sí. Sencilla y rica. Me han pulido una salsita acá. Ponga, ponga de oliva. Ponga de oliva. Lo vamos poniendo acá. Un tenedor necesitaría después para comer. ¿Qué más? Ahí lo vamos poniendo. Ahora lo vamos a revolver un poquitito para que vaya tomando, ¿eh? ¿Ve cómo queda? La salsita. Repasamos la placa de la salsita, que es muy sencilla, ¿sí? Muy sencilla y muy rica. Albacca, tres cucharadas de aceite de oliva, ralladura de limón, sal y pimienta. Sí, hoy muy sencillo, los ravioles caprese, que yo solamente como me quedé sin ralladura de limón y sin la albahaca, le puse aceite y pimienta a mi raviolón. Explotado el raviolón. Ahí tenemos nuestros ravioles, que vamos a ir sirviendo. A ver, el emplatado. Vamos a emplatarlo, a ver. Ah, de a uno me serví. Bueno, vamos a emplatarlo. ¿Qué quieres que le diga? Muy artista. Cucharada. Pero no queda más lindo que yo se lo sirva así, con amor, con tranquilidad. Ah, bueno, hagamos un plato gourmet. No sé si tan gourmet, pero con delicadeza, que vayan cayendo ahí lindos, todos brillosos, llenos de amor. Cinco ya está bien. ¿Y el plato con qué lo dibujamos? Sí, ahora le tiramos un chorizo así, un chorizo de oliva. Un hashtag, tiramos. Ahí está. Un arroba. Un arroba, y lo va a probar. Y me va a decir la verdad. Bien. La ingesta del raviolón. Mientras yo voy a hablar más. La ingesta, este raviolón me lo toca bien. El de raviolón, ¿lo parto a la mitad o va raviol entero? Como usted quiera. Sí, pero no me... Y a mí me gustaría que se lo coma entero. Vamos a cortar la mitad. No sé para qué me preguntes. No, bueno, pregunto. Miren, miren lo que es esto. Para que se vea. Para que se vea. Y lentamente, entonces, lo leemos, advertimos, advertimos el frescor de la albahaca. La frescura. Los aromas de la pimienta egipcia. De nuestro amigo Maxi. De que nos trajo Maxi, ¿verdad? Voy sirviendo otro para la gente. Y la harina tres ceros, la ricota, el pollo, el pollo y la ralladura de limón. Que lindo, ¿no? Que lindo, ¿no? Qué rico. Sí, ya. Sí, ya. Sí, ya.